Hola a todos, revisemos un ejercicio que tiene que ver con repetición de series, en este caso vamos a resolverlo con bucles while. El ejercicio dice, pedir el número de veces que el usuario quiere repetir una serie, pedir el límite inferior y superior de la serie, repetir las n veces indicadas la serie de números desde m a w, es decir, desde límite inferior a límite superior, asumiendo que n es menor que w siempre. Para esto voy a dividir el ejercicio en dos partes, primero voy a hacer la parte en donde se pide ingresar un valor de n y repetir n veces algo, bueno en este caso es la serie, pero primero quiero hacer la repetición de n veces de un mensaje sencillo, hola por ejemplo. Para eso voy a hacer el bucle while, voy a utilizar una variable i que me va a controlar el número de iteraciones del bucle, voy a decir mientras dice a, menor a n, imprimir hola, si, lo que quiero es que se itere n veces, que es justamente el número de veces que se quiere repetir la serie, y voy a imprimir simplemente hola, el valor de n va a ser un valor ingresado por el usuario, y voy a decir que es un entero ingresado por el usuario. Simplemente ingreso el valor, yo no sé, de 4 por ejemplo, hay un bucle infinito. ¿Cuál fue el problema? Que no modifique el valor de la variable que encontraba las iteraciones. Un problema, un error bastante común en realidad. Lo que me faltaba es incrementar en 1 el valor de i, que es la variable que me permite controlar el número de iteraciones. Ejecuto de nuevo, y digo 6, y fíjense ahí, 2, 4, 6 iteraciones. Es justamente el número de veces que quiero repetir la serie. Esta es una parte. Lo que se repitió en este caso n veces es la impresión de la palabra hola. Aquí, en vez de imprimir la palabra hola, lo que quiero es imprimir la serie desde m hasta w. En otro script voy a separar esto y voy a hacer la serie de m a w. Para eso necesito el valor de m, que es el valor inferior de la serie. Y voy a decir m, voy a pedir m, y voy a pedir w, que es el valor superior. En este caso asumimos que m y w, o más bien que m es menor a w. Esto quiere decir que no validamos que w sea mayor a m, sino que asumimos que el usuario ingresa un valor w mayor a m. Utilicemos una variable j para controlar las iteraciones de un bucle que va a imprimir los valores desde m hasta w. Para eso j podríamos hacer que inicie su valor en m. Utilizamos un bucle while. Decimos mientras j sea menor o igual a w, imprimimos el valor de j. Y a j le incrementamos en cada nueva iteración. Veamos que es lo que sucede aquí. Le voy a decir desde el 5 hasta el 8. Y se imprime 5, 6, 7 y 8, que son los valores que va tomando la variable j. Que a su vez controla las iteraciones del bucle. La serie tiene que ser impresa de manera horizontal. Es decir, a la derecha del 5 debería estar el 6, a la derecha del 7, etc. Para eso simplemente utilizamos un argumento en el parámetro end de print. Que sería, ¿qué se imprime luego de imprimir el valor de j? Yo voy a decir que se imprima un espacio. Recuerden que por defecto es como si tuviéramos aquí un backslash n. Es decir, un salto de línea. Yo en vez de un salto de línea quiero un espacio nada más. Y ahora si digo, quiero imprimir desde el 4 hasta el 8, se imprime 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Ahora, luego de haber dividido el ejercicio en dos partes, como comúnmente se hace, tenemos que unirlo. Este wild de aquí, este bucle, repite n veces la impresión de ola. Lo que quiero es que se repita n veces la impresión de la serie. La impresión de la serie se realiza con estas cuatro líneas de código. Voy a copiar y en vez de imprimir ola, quiero que esto de aquí se repita n veces. Modifico el código y listo. Esta parte de aquí es la que me hace que se imprima la serie en sí. Y el wild de acá es el que hace que se repita n veces de esa serie. Bueno, aquí hay unos errores porque se necesita ingresar los valores de m y de w. Lo hago acá. Entonces pido n, m y w y verifico cuál es el resultado. Ejecuto. Dice, ¿cuántas veces quiero repetir la serie? Yo voy a decir 4, la serie desde el menos 5 hasta el 1. Y está, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Y después menos 5, etc. Se repite la serie en sí las cuatro veces. Lo único que falta aquí es agregar un salto de línea luego de que se imprime la serie. Recordemos que la serie se imprime con estas cuatro líneas. Lo cual quiere decir que después de estas cuatro líneas, después de imprimir la serie de manera horizontal, yo quiero que se imprima un salto de línea. Podríamos hacer esto de aquí. Imprimir un string vacío. Eso hace que se imprima justamente ese string vacío y un backslash en, es decir, un salto de línea. Voy a decir lo mismo. 4, el menos 2 hasta el 3. Ya está. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 veces. Es decir, un número n de veces. Esta sería la solución o una de las posibles soluciones para ese problema.